Al 24. Hace instantes nada más, en Rivera fue liberada la pareja que era indagada por el triple crimen. Todavía continúan emplazados y el que sí quedó detenido es un hombre que es hermano de la mujer que acaba de recuperar su libertad. Él irá hoy ante la justicia. Recordemos que las pericias constataron que el docente y su hijo fueron asesinados 12 horas antes que su esposa. Docentes, compañeros de las víctimas y alumnos de distintos centros de enseñanza se concentraron frente al juzgado de Rivera para pedir justicia. El policía debió cortar la principal avenida y allí se manifestaron hasta las últimas horas de la tarde. Policías y delincuentes protagonizaron un violento tiroteo acá en Montevideo, a pocos metros del hospital de clínicas. Hubo tres detenidos que al parecer pretendían asaltar una remesa. De Aseglio y Ábalos. Aquí la policía ve un automóvil que estaba robado desde la víspera y comienza una persecución. Hay un intercambio de disparos. En esta esquina precisamente el vehículo en el que viajaban cuatro hombres choca con este que estaba estacionado. Ahí quedaba el espejo, pero seguía la persecución y seguía el intercambio de disparos. Finalmente en el estacionamiento del hospital de clínicas en la emergencia. Allí la policía los rodea, quedan encerrados, se bajan y van directamente a la emergencia del hospital. Allí tres son detenidos y uno logra escapar. La policía incauta una pistola a 9 milímetros y ustedes ven los impactos de bala que tiene el patrullero y que tiene el vehículo de los ladrones. Pero cabe destacar también que aquí intentan robarle la moto a unos jóvenes que estaban estacionados. Allí queda la moto. Finalmente son detenidos, reiteramos, y a esta hora están a disposición judicial. Presenta Bisolvón. Citen estos, Tomá Bisolvón. Los profesores de Montevideo iniciarán este miércoles un paro por tiempo indeterminado. A nivel nacional, una asamblea de FENAPES decidirá el sábado si acompañan la medida o realizan otras movilizaciones. El presidente de la República insistió en el diálogo y la negociación con los gremios en conflicto por la rendición de cuentas. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que no desocuparán el hospital Vilar Debo, pero sí se actuará si se ocupan los ministerios. La rendición de cuentas entra en su etapa final en el Senado y los gremios anunciaron más movilizaciones en reclamo por presupuesto. El gobierno tomó con cautela y expectativa el hallazgo de petróleo en Pepe Núñez. El ministro de Industria y Energía, Roberto Kramerman, detalló los pasos a seguir. Hay que ver ahora si es redituable, si conviene económicamente extraerlo. En el Consejo de Ministros de este lunes, el ministro Kramerman habló de la importancia para la soberanía energética de Uruguay si se confirma el hallazgo en cantidades significativas comercialmente. El presidente volvió a criticar el consumismo al hablar en la primera reunión de la conferencia regional sobre población y desarrollo de América Latina y el Caribe. Mujica llamó la atención sobre los peligros de esto, sobre los peligros de ser un gran consumista y se preguntó si realmente ello es generador de felicidad. Para que la economía crezca hay que aumentar la demanda y para aumentar la demanda hay que multiplicar la presión propagandística en todos los terrenos, todo ser humano debe ser un gigantesco comprador, alguien capaz de contraer cuentas indeterminadas, porque si no es el fracaso de la facultad de economía. En ese marco donde todo al parecer debe de crecer, empezando por el consumo, no tenemos que hacer la pregunta. ¿Nuestros muchachos serán más felices? ¿Y qué es la felicidad? ¿Alguna vez hay que hacerse estas preguntas? Presentó Antel. Usá giros de bits que te permiten enviar y recibir dinero, estés donde estés. Destacamos una información internacional. Tras las elecciones primarias en la Argentina, todos ven el medio vaso lleno y hacen una lectura positiva de la votación. Una vez conocidos los resultados, el oficialismo asegura que ganó en el voto a nivel nacional, mientras muchos medios internacionales titulaban que la oposición le ganó la elección al gobierno, contradictorios mensajes fruto de lecturas caprichosas en los hechos. Los candidatos del oficialismo cercano a la línea de Cristina Fernández, unidos en el lema Frente para la Victoria, recibieron un duro mensaje al ser la opción perdedora en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, en Santa Cruz, en Córdoba, en Santa Fe o en Mendoza. El kirchnerismo obtuvo sus peores resultados en una década, perdió en 14 de los 24 distritos, pero todavía sigue siendo la principal fuerza política ante una oposición fragmentada y en las elecciones legislativas generales de octubre, de mantenerse al resultado, conservaría el control parlamentario. Sin embargo, el gobierno prefiere leer los números diciendo que los candidatos peronistas sumaron la mayor cantidad de votos en todo el país y sobre esa base asegura que el apoyo al gobierno fue masivo. La polarización política en Argentina es tan grande que fue casi un cliché de la jornada escuchar referencias como que el opositor Sergio Massa le ganó al oficialista Martín Insaurralde en la lucha por la precandidatura a la renovación legislativa en la provincia de Buenos Aires. Massa es peronista, es justicialista y no es opositor. Sí es cierto que su camino fue el de apartarse de la línea cercana al kirchnerismo y su victoria es leída entonces y anunciada como un triunfo de la oposición. En los hechos, el 80% de los votos que se emitieron ayer en la provincia de Buenos Aires representan a candidatos del justicialismo y eso es un 10% más que los votos de las presidenciales de 2011. Sin embargo, los kirchneristas difícilmente puedan soñar con una posible reelección de la presidenta. Para ello, el kirchnerismo debería obrar un milagro que le permita alcanzar dos tercios de ambas cámaras del Parlamento, que es el número que se necesita para reformar la Constitución. Ayer quedó prácticamente definido y sellado que la presidenta va a terminar su gobierno en 2015 y lo que se abrió es la lucha por la sucesión. En la oposición, una débil alianza de la Unión Cívica Radical y fuerzas de centro izquierda y dentro del oficialismo, los candidatos de Cristina Fernández frente a los candidatos disidentes que todavía hoy están muy divididos entre sí. Presenta Cooperativa ACAC. Juntos podemos más. Así empezó la semana para el dólar. El interbancario cerró 21,57. En la pizarra 21,20 y 21,90. Subió un poco. El peso argentino 2,10 y 3,10. Real 8,50 y 10. El euro 28,05 a la compra. 29,35 a la venta. Y la unidad indexada 2,63,55. Presenta Coca-Cola. Refresca tu pasión y seguí alentando a tu equipo. El miércoles a las 7 y 20 de la mañana, hora de acá, Uruguay juega con Japón en la tierra del sol naciente. Ya hay varios celestes que están allá, del otro lado del mundo, trabajando a las órdenes de Tabárez. La selección entrenó en el Estadio Mundialista de Miyagi, donde jugará el miércoles desde las 7 y 20 de la mañana el amistoso internacional frente a Japón. 12 jugadores a la orden del maestro Tabárez. Lugano, Godín, Cáceres, Coates, Maxi Pereira, Fuchile, Gargano, Ramírez, Álvaro González, Cristian Rodríguez, Cristian Estuani y Luis Suárez. Fernando Muslera y Martín Silva arribarán en la jornada de este martes. Diego Forlán, Sebastián Eguren y Nicolás Lodeiro se unieron en la noche pasada. El equipo que se perfila para ser titular va con Muslera, Maxi Pereira, Lugano, Godín, Martín Cáceres, Álvaro González, Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Nicolás Lodeiro, Diego Forlán y Luis Suárez. Edinson Cavani por una sobrecarga muscular no fue cedido por el Paris Saint Germain. Vamos a ver los números que salieron en el sorteo del Kini esta noche. 06, 18, 13, 30 y 17. Después de la pausa tenemos el pronóstico del tiempo y hay más noticias. Ya venimos. Buenas noches, temperaturas extremas al norte de nuestro país, mínima 4 grados, máxima 16 grados. Para la zona sur del territorio, un grado de mínima, máxima 10 grados. Para las próximas 24 horas, marcado descenso de temperatura, baja sensación térmica, cielo con alguna nubosidad, viento predominante del sector sur, fuerte y algo fuerte. Para el día miércoles, en el centro y norte del país, mínima bajo cero, máxima 15 grados. Para el sur del territorio, mínima 1 grado, máxima 11 grados. ¿Qué se espera para el miércoles? Una madrugada reitero muy fría, con ocurrencia de heladas. Cielo parcialmente soleado, viento del sector sur, algo fuerte a moderado. Luego, durante el día, predominará del sector norte. Para el jueves y viernes, reitero, hasta el fin de semana, no se esperan precipitaciones. Seguimos en Telemundo. Y hasta acá llegaron las noticias, amigos. Que tengan un buen descanso y nos reencontramos mañana con más información. Chau, chau. Chau. Chau.